Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre El siguiente programa es apto para toda la familia puede contener escenas de sexo y violencia moderadas, se recomienda la compañía de un adulto responsable Telenoticias para estar bien informado Edición Mediodía Dos y treinta ¿Qué tal amigos televidentes? Sean bienvenidos a esta nueva emisión en Telenoticias Mediodía Saludamos a aquellos que nos siguen a esta hora la cuenta oficial de Telenoticias Canal 12 sin celejo Pues bien, hoy es martes 24 de marzo y a partir de este momento estaremos destacando los hechos más importantes en el departamento de Sucre y la región Alias Tres Pelos un presunto delincuente que tenía más de 21 órdenes de captura fue detenido en las últimas horas en el barrio Pillamadi zona sur de Sincelejo Alarmante La Contraloría encontró varias deficiencias en las acciones que se adelantan en la terminal de transporte de Sincelejo para prevenir el coronavirus El puntaje fue de uno Telenoticias hizo un recorrido por la terminal de transporte de Sincelejo donde los usuarios denunciaron que en este sitio no están cumpliendo las medidas preventivas para contrarrestar el COVID-19 Para superar la sequía que se vive en varios municipios de Sucre el gobierno nacional envió carro tanques de agua al departamento Nuevamente el hospital regional de San Marcos fue intervenido por la superintendencia en salud Telenoticias para estar bien informado Iniciamos toda la información destacando que Alias Tres Pelos cabecilla de una banda delincuencial fue capturado en el barrio Villamade de esta capital está afectado a los departamentos de Sucre Córdoba y Bolívar En un operativo en el barrio Villamade y zona sur de Sincelejo funcionarios de la seccional de la investigación criminal Sijín el gaula de la policía e inteligencia policial capturaron a Alias Tres Pelos un peligroso cabecilla de una banda delincuencial que delinquía en la costa norte del país El domingo a las 1 y 30 en la calle principal de este barrio de la ciudad los uniformados se le practicaron un registro personal tras identificarlo plenamente notificaron que tenía una orden de captura emanada por el juzgado primero penal del circuito de Sincelejo presuntamente por el delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones en concurso con hurto calificado y agravado según las labores de inteligencia Jones Oviedo Tres Pelos es al parecer el principal cabecilla y responsable de hurtos en Sucre, Córdoba y Bolívar y sería el encargado de sembrar terror a través de hurtos bajo la modalidad de atraco a mano armada y otros hechos delictivos en la región Uno de los casos que lo compromete se dio el 5 de diciembre de 2016 en el barrio Sinaí de Sincelejo donde Schneider Díaz Toscano resultó muerto por oponerse al hurto de un dinero y pertenencias en el que el sindicado al parecer participó premeditadamente con otro individuo que fue capturado por esos hechos De igual forma al parecer participó de un hurto el 13 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la subasta Seinogán en Buenavista, Córdoba donde hurtaron una cuantiosa suma de dinero en efectivo bajo la modalidad de atraco a mano armada Otro hecho ocurrió el 2 de marzo de 2019 en las instalaciones de un establecimiento comercial en la capital de Sucre en el que se robaron más de 30 millones de pesos Aliestres Pelos registra 21 anotaciones judiciales 1 por homicidio 10 por hurto 5 por concierto para delinquir 3 por porte de armas de fuego y 2 por fuga de preso Tiene vigente 3 órdenes de captura por la Fiscalía General de la Nación y una sentencia condenatoria del juzgado de ejecución de penas de Cartagena por hechos ocurridos en el 2017 en el municipio del Carmen de Bolívar El capturado lo dejaron a disposición de la autoridad solicitante Telenoticias para estar bien informado Y mucha atención que la Contraloría General de la República encontró varias deficiencias en las sanciones de prevención y contención del COVID-19 en la terminal de transporte de esta capital Al revisar los protocolos y atenciones que se están dando en 23 terminales de transporte del país en respuesta al COVID-19 la Contraloría General de la República encontró que las acciones de prevención y contención de la enfermedad en la terminal de transporte de Cincelejo es deficiente La Contraloría estableció una calificación objetiva de cada terminal de transporte terrestre en una escala del 1 al 10 donde el mínimo es 1 que corresponde a la ausencia de medidas y 10 explica el cumplimiento pleno de estándares La terminal de la capital sucreño obtuvo un puntaje de 1 Según el informe de este órgano de control la terminal de transporte de Cincelejo no tiene personal médico El documento reza dos puntos abro comillas El único elemento que utiliza para campañas preventivas y de autocuidado son folletos y los cuestionarios a los pasajeros se hacen a través de un formato Cuenta con sistemas de desinfección de vehículos No cuenta con zonas de lavado de manos dispensadores de gel antibacterial medición de temperatura láser o infrarrojo ni zonas de aislamiento Por eso el puntaje es de 1 Cierro comillas Los únicos terminales que se consideran aceptables en los protocolos establecidos corresponden al 7,8% y son la terminal de Armenia y de Pasto Telenoticias para estar bien informado Y precisamente Telenoticias visitó la terminal de transporte de Cincelejo para constatar cuáles son las medidas que están teniendo en cuenta las diferentes entidades de transporte con sus usuarios Aunque la terminal de transporte de Cincelejo tuvo un puntaje de 1 en protocolos y atenciones para el COVID-19 en uno de los terminales intermunicipales dueños gerente y trabajadoras se han sumado a los lineamientos departamentales de limpiar las instalaciones y vehículos en los que se transportan las personas Estamos haciendo una operación de limpieza de todos los vehículos afiliados a la empresa con el protocolo de Cincelejo y el 90% Este proceso lo vamos a hacer periódicamente a día por medio para todos los carros cada vez que lleguen a la terminal cuando vayan a salir salgan de este estado Los automóviles viajan diariamente a Saúl Córdoba Galeras San Marcos Corozal San Pedro y en muchas ocasiones son contratados para viajar a otros departamentos del país por eso la limpieza va a ser exhaustiva asimismo dijo que los conductores deben ir con guantes y tapa boca y que los pasajeros con cuatro de gripa deben usar también tapa boca Ya saben que los pasajeros cada cince cada media hora deben estar ellos es lo esencial pero a veces la gente hace casos es lo que se le está recomendando a cada conductor que se laven para la mano Fajardo manifestó que mediante las redes sociales conoció cuáles son las directrices de la Secretaría de Salud y autoridades de las medidas que deben adoptar los transportadores de personas para prevenir el COVID-19 en el departamento Telenoticias para estar bien informado Entre tanto usuarios de transporte de la terminal de Cincelejo denuncian que no se están cumpliendo las medidas de prevención para contrarrestar el COVID-19 Mucha preocupación e incertidumbre es lo que se vive en la terminal de transporte de la capital sucreña La entrada y salida de vehículos mantiene tensionante el ambiente Muchas son las personas que permanecen bajo una serie de medidas de prevención autoprotección y cuidado colectivo frente al COVID-19 mientras que otras omiten toda esta situación Al respecto algunos usuarios denunciaron ante Telenoticias que al parecer las medidas adoptadas por los diferentes entes gubernamentales no están siendo eficaces Las autoridades no están haciendo ningún correctivo el correctivo ese de cerrar ese no es tenemos que prevenir de la gente que está llegando por lo menos aquí en el transporte que llegan los buses de Govetrán esos carros vienen de la frontera vienen de Marcao y vienen de Cúcuta lo mismo el transporte de Torgoroma de Marcao que es la empresa que tiene quien está controlando eso a quien le está haciendo control cómo están revisando si vienen condiciones de salud o no lo vienen no hay nada ahí es donde debemos tomar el dinero correctivo en estas dos empresas lo mismo que con Rápidochua que vienen de por allá de Bogotá también viajan a Marcao vienen de Marcao tampoco están haciendo los correctivos terminales que tenemos otros están allá Torcoroma Rápidochua Brasilia y aquí Copetran ¿cuáles son las medidas preventivas que deben de hacer las autoridades competentes para esos buses? revisar a cada pasajero que venga de dónde vienen de dónde vienen pedirle si tienen pasaportes o si vienen con su cédula de dónde viene este viando de Cúcuta vamos a ver cómo estamos de salud y si hay que aislarlo tengan que aislarlo eso es lo que tienen que hacer los correctivos el alcalde de Cincele Jondres Gómez Martínez ha dicho que se están implementando en ningún momento únicamente con su cuentecito de toque de queda que no hay que salir que no hay que salir y si nosotros aquí no tenemos nada aquí no hay la epidemia la epidemia está por allá se ha importado en todo lo que ha pasado en los países es importada ni siquiera aquí nosotros no la tenemos lógico que nosotros por lo menos de la edad tenemos que corregirnos o la prevención de cualquier vaina si nos toca de alguien que venga nos contamine por lo menos aquí cualquier pasajero que venga nos puede contaminar a todos aquí por ejemplo aquí en las terminales lo principal que deben hacer es por ejemplo los buses que vienen llegando de afuera va a haber un personal aquí de la salud algo de que esté pendiente a los pasajeros que vienen bajando entonces eso es lo principal que deben hacer es haber un personal por ejemplo aquí en Copetran Brasil y Rápido 8A de que pendiente a los carros que vienen llegando de afuera para hacer una prueba a los pasajeros que vienen llegando de afuera personas con este tipo de conceptos son constantes en las afueras de las entidades de transportes quienes aseguran que de acuerdo a las medidas preventivas tomadas no son lo suficiente para contrarrestar o enfrentar al COVID-19 ya que se debe de emplear herramientas tecnológicas para detectar de inmediato a quienes entran a nuestra ciudad cabe resaltar que a diario llegan aproximadamente dos buses de la capital del país y de otras ciudades de las cuales ya presentan este virus Telenoticias para estar bien informado Sin embargo Telenoticias dialogó con algunos funcionarios de la Secretaría de Salud de Cincelejo donde llegue a cabo protocolos de autocuidado en la terminal de transporte de Cincelejo Teniendo en cuenta el peligro en el que está expuesto Cincelejo y el departamento de Sucre ante la situación presentada en diferentes partes del país por cuenta del coronavirus Cincelejo no puede estar excepto a esta situación por la entrada y salida de algunos vehículos que recorren gran parte del territorio nacional Es por ello que la Secretaría de Salud sigue colocándole la lupa a las terminales de transportes donde de manera pedagógica adelanta en campañas de prevención La primera medida es que tiene que ser notificada la persona que llega con sintomatología de corazón en este caso estamos esperando por parte de la administración municipal unos medidores de temperatura hasta el momento no han llegado pero en el tratamiento del día están llegando y para hacer las mediciones de las personas que están llegando de Cincelejo y obviamente las que están saliendo en primera instancia las empresas de transporte están tomando unos protocolos internos ellos el primero que es la desinfección de cada vez que llega un bus a terminar le hacen una pequeña desinfección en todo el bus y otro entre otras que tienen ellos internos el director de la oficina de prestación de servicios de la Secretaría de Salud manifestó que en las próximas horas llegará a la capital de Sucre herramientas tecnológicas que ayudarán a detectar de inmediato cualquier caso de coronavirus Telenoticias para estar bien informado y mucha atención que la S del hospital regional del nivel 2 del municipio de San Marcos otra vez fue intervenida por la Superintendencia de Salud la Superintendencia Nacional de Salud volvió a intervenir la ex-hospital regional segundo nivel de San Marcos por un año al encontrar una serie de fallas que ponen en riesgo el servicio de los usuarios funcionarios de la Super tomaron posición de lenta asistencial y ordenaron separar del cargo a la gerente Rosal Balastra en esta entidad se evidenciaron inconsistencias de tipo asistencial administrativo técnico-científico que generan riesgos en la atención de los hospitales no es posible que en una institución de segundo nivel no se cuenten con líquidos intravenosos para poder tratar pacientes de la complejidad que se requiera la medida se tomó después de la visita que hizo la Superintendencia al hospital entre el 21 y el 25 de octubre del año pasado buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud se le deben 6 a 11 meses a sus colaboradores y esto por supuesto trae problemas en la atención las estrategias de manejo de los riesgos de infección no se están manejando adecuadamente y así hay algunos otros problemas de tipo asistencial que no se pueden tolerar la intervención de la Superintendencia también se debe a que consideran que el hospital no cumple con los estándares en la habilitación del talento humano infraestructura dotación y mantenimiento tampoco en medicamentos dispositivos médicos e insumos ni en procesos prioritarios asistenciales e historias clínicas además el déficit presupuestal frente al recaudo fue de 4.582 millones en el 2017 y de 4.247 millones en el 2018 el informe de la Superintendencia también dice lo siguiente abro comillas la gerente no promueve la eficiencia y transparencia en la compra de medicamentos e insumos médicos y el personal de salud se contrata con una organización sindical que no está autorizada para ofrecer esos servicios por lo que se configura una intermediación laboral cierro comillas hay que recordar que en abril de 2016 la Superintendencia levantó a este mismo hospital una intervención que había comenzado en el 2011 Telenoticias para estar bien informado gracias por estar con nosotros seguimos saludando a todos nuestros amigos televidentes que siguen en sintonía de Telenoticias Canal 12 Cincelejo y por otro lado el calendario académico en Cincelejo lo modificaron en este sentido las vacaciones de mitad de año fueron adelantadas para el mes de marzo y parte de abril la Secretaría de Educación de Cincelejo Carolina Fontalbo informó que las vacaciones de junio y julio se adelantaron para marzo y parte de abril y que esta medida rige en todo el país En este orden de ideas el calendario académico de la vigencia 2020 se modifica pero no tiene ninguna alteración porque la medida es adelantar las vacaciones del mes de junio adelantarlas para este mes de marzo haciendo el llamado a que más allá de que se están adelantando las vacaciones el llamado es a que este es un periodo de cuarentena y un periodo donde los padres de familia tienen que tener o poner especial cuidado en que los niños estén en sus casas y que no estén visitando o concurriendo parques centros comerciales ni lugares donde haya mucha multitud de gente En el municipio fueron acogidas las modificaciones del calendario escolar que entran a impactar de manera directa más de 2.000 docentes directivos docentes y administrativos del sector así mismo 51.328 estudiantes del sector oficial Siguen las mismas 40 semanas de trabajo académico siguen 5 semanas de desarrollo institucional y 7 semanas de periodo de vacaciones para directivos y docentes y 12 semanas de vacaciones para todos los estudiantes No se ve afectado el calendario escolar de la vigencia 2020 esto quiere decir que la semana de desarrollo institucional que tenían los docentes programados para el mes de junio se adelanta para la semana del 16 al 27 de marzo Esta medida fue socializada con los retores y la Secretaría de Educación hará seguimientos para que se haga el trabajo pedagógico con modelos de trabajo de aprendizaje flexible Telenoticias para estar bien informado Y mucha atención que el gobierno nacional envió carros tanques de agua al departamento de Sucre para superar la emergencia de la sequía y servirá de suministro para las instrucciones de higiene de lavarse las manos cada 3 horas Desde principio de año la Oficina de Gestión de Riesgo de Sucre solicitó al gobierno nacional varios carros tanques de agua para mitigar la época de sequía Esa solicitud se hizo realidad y enviaron 6 carros tanques uno para Sampuez para suministrar agua principalmente en la zona indígena para Toluviejo en la zona rural en Ovejas para la zona de reintegración de Esquerrilleros y para Cincelejo El sexto camión llegó en la tarde para mitigar la situación en Morroa Cabe recordar que un carro tanque llegó en meses anteriores para atender la emergencia en los municipios que van solicitando el servicio Conjuntamente con el alcalde de Cincelejo hicimos una gestión ante el señor presidente de la república el día sábado solicitándole unos carros tanques para poder atender la emergencia por la sequía que hay en el departamento de Sucre principalmente en la subregión Sabanas y en la subregión Montes de María El señor presidente de la república a quien le agradecemos públicamente igual a la unidad de gestión de riesgo a bien tuvieron y reaccionaron muy rápido y ya estos carros tanques se encuentran acá en la ciudad de Cincelejo Estamos en este acto haciendo la entrega al señor alcalde de Cincelejo al señor alcalde de Ovejas a la señora alcaldesa de San Puez y al municipio de Toluviejo entrega de estos carros tanques para que puedan suplir la emergencia que hay con ocasión de la sequía Precisó que en hora buena llegaron estos carros tanques como medida para hacerle frente a la propagación del COVID-19 Y atender las instrucciones de higiene permanente que hemos dado a la comunidad con ocasión de la emergencia sanitaria del coronavirus Recordemos tenemos que bañarnos cada vez que salimos y entramos de la casa Tenemos que lavarnos las manos por lo menos siete veces al día Estar permanentemente haciendo la superficie en los pisos las puertas las chapas las ventanas los computadores los celulares los relojes tener el mayor nivel de asepsia y de aseo que podamos para salvar vidas para salvar nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos Invito a la comunidad a tomar conciencia y a prevenir una tragedia si no acatan las instrucciones de las medidas de aseo y aislamiento por eso los carro tanques mitigarán la necesidad del agua Telenoticias para estar bien informado Y motociclistas de la ciudad de Cincelejo rechazaron por completo las declaraciones del gobernador de Sucre el cual explicó de como medida principal para prevenir el coronavirus se debe prohibir la circulación de motocicletas en esta capital A raíz del pronunciamiento por parte del gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa de las intenciones que tiene en prohibir la circulación de motocicletas durante el día en Cincelejo y en el departamento en dado caso en que los alcaldes correspondientes no decreten esta medida Los motociclistas de esta localidad no dudaron en pronunciarse al respecto quienes aseguran que no pueden aislarse como motivo de prevención ante esta situación ya que no tendrán otra manera de suplir sus necesidades Es un asunto muy grave porque aquí la verdad es que a este pueblo lo mueve la mototaxi la mayor parte de la gente depende del mototaxismo por ejemplo un rico tiene una hacienda tiene una finca se lleva a su familia para allá ya tiene ganado tiene marrano tiene comida en abundancia pero el pobre no tiene esa disponibilidad por ejemplo uno tiene que salir todos los días a trabajar y tiene que llevar el sustento ya si uno no sale a trabajar un día que lleva que come la familia hacia otro día entonces una medida tendrían que tomar medidas drásticas por ejemplo suplementos alimentarios cómo llegar a la población civil tratar de buscar la forma de solucionarle a nosotros como mototaxistas que vivimos del día a día el cual pues si dejamos de elaborar pues cómo hacemos para el sustento de nuestras familias claro está implementando de pronto una ayuda una ayuda por X laxo de tiempo digo yo porque en realidad si esto se esta epidemia llega aquí en el departamento de Sucre todavía no ha visto un caso pero si llega a haber uno, dos, tres casos esto se va a colapsar como en otras ciudades esa es mi pregunta cómo vamos a hacer nosotros que trabajamos del día a día entonces le hago un llamado de atención a los entes en grupos ambientales que nos ayuden respecto a eso y que piensen bien qué es lo que van a hacer con esta medida para nosotros y todas las familias las poblaciones que están vulnerables que no tenemos donde buscar el sustento diario los motociclistas aseguraron que no cuenta con una fuente de trabajo formal que les brinde garantías esto le pidieron al gobernador de Sucre tomar otras alternativas para que este gremio no se vea afectado al parecer en Cincelejo hay aproximadamente 40 mil mototalsistas cifra que es considerable que repercute cuántas familias pueden verse afectadas Telenoticias para estar bien informado muy bien televidentes nos vamos a esta pausa y comercial y de regreso nuestra compañera Meriam Peñate estará dialogando con Fabio Araque gerente de la empresa Veolia Telenoticias para estar bien informado edición mediodía dos y treinta Cordial saludo a todos nuestros seguidores de Telenoticias para estar bien informado y a todos aquellos que nos ven por esa cajita mágica que es la televisión estamos aquí en nuestro programa de sesión de entrevistas y tenemos un invitado el día de hoy el señor Fabio Araque quien nos va a estar hablando un poco sobre las medidas que se han adoptado desde el gobierno nacional en cuanto a los servicios públicos que va a pasar de pronto ahora con lo que estamos enfrentando que es lo del COVID-19 en nuestro país y precisamente aquí en Cincelejo cómo va a ser el servicio del agua bienvenido señor Araque cómo está bueno muy bien muchas gracias y muy agradecido por este espacio para darle total claridad a la ciudadanía sobre estos temas que son tan importantes y tan pertinentes en este momento de emergencia bueno según los lineamientos y pues lo que se ha visto en las noticias es que no se puede suspender el servicio del agua y que pues el precio de la factura se va como como a congelar se tiene que mantener cuéntenos un poquito cómo es si efectivamente pues nosotros hemos venido muy de cerca siguiendo todas las medidas y las directrices que ha impartido el gobierno nacional así como los gobiernos departamentales y municipales recordemos que nosotros tenemos operación actualmente en Veolia Sabana en los municipios de Cincelejo Corozal Quinú Cince y Magangué entonces en estricto cumplimiento de estas directrices que se han otorgado pues lo primero que se empezó a tener en cuenta fue la no suspensión de los servicios públicos por falta de pago a partir del pasado día lunes al día de ayer miércoles ya llevábamos 900 órdenes de suspensión no ejecutadas precisamente en razón a esta directriz presidencial entonces desde el mismo lunes una vez conocimos el domingo esta instrucción del presidente de la república lo empezamos a implementar y es así como ya hasta el momento llevamos 900 órdenes de suspensión que no se han realizado durante estos días además de eso pues la medida o la instrucción también traía consigo el hecho de que las tarifas del servicio público no podían ser incrementadas durante el tiempo de la emergencia y esto pues también es una medida que adoptaremos no vamos a realizar ningún incremento tarifario durante el tiempo de la emergencia pero hay que hacerle una claridad a los televidentes y a los usuarios del servicio público y es que cuando nos referimos a tarifas esto se refiere al valor del cargo fijo y al valor del cargo variable pero el valor de la factura va a depender lógicamente del consumo que cada usuario tenga que será el cargo fijo más el producto de multiplicar el valor del cargo variable por el número de metros consumidos en el periodo correspondiente de tal manera que eso no significa que el valor de la factura se va a congelar lo que están congeladas son las tarifas del cargo fijo y cargo variable y el valor de la factura entonces va a depender del consumo que las personas realicen en este periodo y adicional a eso pues el presidente también ordenaba que se hiciera la reconexión de aquellos usuarios que aparecieran suspendidos en los sistemas de las empresas de servicios públicos por falta de pago en periodos anteriores nosotros en todos los municipios donde operamos tenemos una base registrada de 9000 usuarios en estas circunstancias y ya hemos empleado pues una programación y una planificación para poder ejecutar todas estas reconexiones del servicio durante los próximos días aplicando pues la mayor celeridad en el tema pero también es muy importante en esta parte de la aplicación de las medidas hacer mucha claridad en que la norma que estableció esto que fue la resolución CRA 911 de 2020 del día 17 de marzo de 2020 que todos la pueden consultar establece de una manera muy precisa que por una parte el valor de la reconexión no va a tener costo para el usuario y eso es una cosa importante que los usuarios deben conocer esta reconexión no se le va a cobrar a los usuarios pero también es muy clara la medida en el sentido que esto no implica que haya una condonación de la deuda que generó la suspensión del servicio ni tampoco que el valor correspondiente a los consumos durante el periodo de la emergencia no se vaya a tener que cancelar entonces es muy importante que los usuarios sepan que esto no significa que el servicio vaya a ser gratuito ni que se vayan a condonar las deudas porque esto pondría en peligro la prestación del servicio porque son ingresos necesarios para poder garantizar la prestación del servicio es decir un poquito como para que las personas que nos están viendo en este momento bueno se hace la reconexión hoy del servicio de agua pero durante ese estado de emergencia no se va a cobrar esa reconexión sino que después que pasemos de pronto este estado de emergencia se va a cobrar entonces el servicio de reconexión es lo que para hacer de pronto entender a quienes está bien en este momento bueno el valor de la reconexión que vamos a realizar atendiendo la instrucción presidencial no se va a cobrar ni en este momento ni posteriormente y durante el tiempo que la emergencia continúe no se va a suspender cuando continúen las facturas llegando y el usuario por alguna circunstancia de la situación económica que atravesamos no pueda realizar su pago oportuno no va a ser sujeto de suspensión durante la emergencia cuando la emergencia termine durante el mes siguiente el usuario va a tener la posibilidad de concertar con la empresa un acuerdo de pago que le sea cómodo que le sea flexible en los próximos periodos para poder poner en orden tanto la deuda como los consumos que se hayan generado durante el tiempo en que se mantenga la emergencia bueno también vamos a hacer un ejercicio aquí práctico si a mí me llega la factura mensualmente de 40 mil pesos del servicio del agua durante este estado de emergencia te dijo que si se va a congelar pero que va a tener adicional otras cositas entonces ¿por cuánto me llegaría el recibo del agua? bueno el valor de la factura va a depender del consumo que tenga el usuario en el periodo de facturación entonces si hay un consumo igual al del mes anterior dado que las tarifas no se van a modificar pues el valor de la factura sería igual en la medida en que el consumo sea mayor pues lógicamente será mayor el valor de la factura y en la medida en que el consumo sea menor así lo será para estos usuarios a los que vamos a reconectar es muy importante que ellos tomen plena conciencia de que en estos momentos más que en ningún otro momento el recurso hídrico es oro ¿verdad? cada gota de agua que tenemos tenemos que cuidarla entonces especialmente a estos usuarios que estamos reconectando en este ejercicio ordenado por la presidencia de la república y que nosotros también nos solidarizamos con él pues es muy importante que los usuarios verifiquen que sus instalaciones internas se encuentren en óptimas condiciones que los tanques de almacenamiento de agua tengan los controles y las boyas necesarias para evitar que haya derrames y desperdicios de agua que van a afectar la factura pero que además nos van a hacer falta para poder atender y garantizar el servicio en toda la población que no tengamos goteras en los baños que no tengamos inodoros que estén corriendo de pronto con un pase de agua que pueda estar generando ese desperdicio entonces es muy importante que miremos y revisemos muy bien esas instalaciones internas para garantizar que el uso que hagamos del recurso hídrico sea el óptimo y que todos podamos disfrutar de él y podamos hacer y seguir las recomendaciones que todas las autoridades nos están dando para protegernos en este momento Bueno, usted al inicio de la entrevista nos estaba diciendo de que tenían 900 suspensiones del servicio bueno, cuando se suspende y otras hay reconexión eso tiene un costo y que le sirve también para el mantenimiento de la empresa durante este estado de emergencias ¿cómo van a hacer para solventar de pronto de que no se van a cobrar reconexiones de que de pronto los servicios se van a mantener y que de pronto eso puede ser como una baja presupuestal también para la empresa ¿cómo va a ser de pronto o qué comodín van a utilizar? Sí, ese es un tema supremamente importante y yo ruego realmente a los usuarios que tengan lo tengan muy presente porque es muy importante el servicio público depende lógicamente de una sostenibilidad financiera y esta se logra pues en la medida en que tanto los usuarios correspondan con los deberes de pago que les asisten ahora hay algunos usuarios que por supuesto a raíz de todas las medidas que se han impuesto a raíz de las restricciones que se están presentando en diferentes actividades económicas van a entrar en alguna dificultad para atender los compromisos y a eso le apunta esta medida pero nosotros tocamos la puerta de todos aquellos usuarios a los que esto de pronto no les está generando una afectación de sus ingresos a que pueden cumplir oportunamente los puntos de recaudo se encuentran abiertos y esto va a ayudar a mantener digamos toda esta sostenibilidad financiera en el momento tocaremos la puerta también a la administración municipal para que en estos momentos más que en cualquier otro sea muy oportuna en el giro de los subsidios que corresponden a la empresa y pues estaremos haciendo todos los esfuerzos también para poder garantizar la prestación del servicio con toda seguridad lo haremos nosotros nos comprometemos a garantizar esto pero pues si es muy importante que los usuarios que en este momento puedan seguir atendiendo sus compromisos de pago lo hagan y quienes en este momento entren en una cesación pues una vez terminen la emergencia podamos muy rápidamente establecer unos acuerdos de pago muy flexibles de manera que dentro de muy poco tiempo podamos restablecer este equilibrio económico que es muy importante para garantizar la prestación del servicio bueno también es importante y muchas personas se van a estar preguntando si van a tener el servicio de 24-7 si va a estar constante en todos los barrios de Cincelejo como va a ser bueno muy bien en este momento la frecuencia en el municipio de Cincelejo en particular en condiciones normales es decir cuando no hay algún tipo de afectación de daño es que el 41% de la ciudad que corresponde a las zonas 1-2 y parte de la zona 3 tiene un servicio continuo el 44% de la ciudad que corresponde al restante de la zona 3 la zona 4-5 y la zona 7 tiene el servicio diario y los habitantes de la comuna 8 que corresponden a la zona 6 tienen el servicio cada dos días esto en condiciones absolutamente normales pero hay contingencias que ocurren en ciertos momentos que generan una afectación de esa continuidad ¿cuáles pueden ser? por ejemplo un daño en las redes o una fuga en la red principal de distribución a veces en la red interna que administra la empresa a veces causada por las obras de reposición de redes que se está haciendo actualmente en la ciudad son circunstancias que pueden eventualmente afectar esto y aquí yo le hago un llamado muy importante a la ciudadanía y es creo que la prenda de garantía para nosotros poder cumplir con el compromiso de garantizar oportunamente el servicio y es que por favor las comunicaciones que emitan alrededor de una interrupción en el servicio alrededor de que tienen algunos días en que no tienen el suministro del recurso hídrico no digamos pueden realizarlas a través de las redes sociales no nos oponemos a eso pero además de hacerlo allí para que realmente sean eficaces es importante que las canalicen a través de la línea de atención 116 desde un teléfono fijo o 035 276 4421 desde un celular es muy importante que lo hagan de manera individual con su número de contrato porque es lo que puede garantizar que dispongamos los recursos para llegar efectivamente al sitio donde está no nos sirve en este momento que nos digan en el barrio X no tenemos el servicio hace tantos días o en el barrio Y porque la realidad es que estos barrios tienen un número de 100 200 300 500 usuarios y pueden en un momento determinado estar afectados 10, 20 o 30 usuarios de ese sector y si no lo precisan individualmente es muy lento para nosotros llegar a determinar exactamente cuál es la población afectada en cambio si lo reportan individualmente a la línea 116 tenemos un amplio personal que está muy pendiente todos los reportes que entran por esa línea y dispondremos los recursos para normalizarle la situación e investigar la causa de una manera muy expedita entonces yo los invito de verdad a que en este momento mantengamos esa comunicación tengan su voto de confianza en el compromiso que tenemos en este momento en la solidaridad que nos asiste como responsables en la prestación del servicio y que haremos todo lo que esté en nuestras manos porque nuestro equipo está completamente comprometido en garantizarles la prestación del servicio para que puedan hacerle frente a esta emergencia en la que todos estamos muy comprometidos en salir adelante bueno vamos a un pequeño corto de comerciales por favor no se despegue de sus redes sociales de Telenoticias para estar bien informado de sus televisores ya regresamos Telenoticias para estar bien informado edición mediodía dos y treinta bueno muchas gracias por estar con nosotras aquí en nuestro programa de entrevistas en Telenoticias para estar bien informado seguimos con nuestro invitado del día de hoy el señor Fabio Araqui bueno antes de empezar la entrevista el señor Fabio nos está hablando un poquito que ahí también tienen como una parte social y durante este periodo que estamos pasando que va a hacer con esa función social de llegar a las familias de llegar a los barrios como va a ser ese trabajo bueno Veolia Sabana está digamos todo el tiempo muy atento a las situaciones sociales que se vienen presentando nosotros tenemos un trabajo social muy intenso pero indudablemente este es un tema donde realmente esto nos ha estremecido yo creo que a todos los sectores de la sociedad y nos ha hecho pensar en muchas formas distintas de ver cómo enfrentamos esta situación básicamente nosotros tenemos dos focos en este momento de trabajo que han sido la directriz de toda la organización mundial de Veolia por una parte asumir con total entereza nuestra responsabilidad de garantizar un servicio público esencial como es el suministro de agua potable y más en las condiciones en las que estamos en este momento y por otra parte garantizar el cuidado de nuestros colaboradores son más de 500 trabajadores los que nosotros tenemos en todas las localidades somos el segundo empleador más grande que hay en el departamento de Sucre y esto nos lleva a que tengamos una doble situación y es que por una parte somos conscientes de que tenemos que garantizar el servicio pero por otra pues también tenemos que proteger a nuestros trabajadores que naturalmente se ven influenciados por todas las noticias que están saliendo en cuanto al aislamiento pero nosotros tenemos que sacrificarnos en este momento y mantenernos en el frente de batalla para poder cumplir con todas estas directrices presidenciales y garantizar la prestación del servicio entonces nuestro trabajo social en este momento está muy enfocado a estar atendiendo digamos a difundir las señales de cuidado las señales de las medidas de protección que debemos tener todos los ciudadanos las protecciones especiales las familias de nuestros colaboradores los colaboradores que tenemos en la empresa estamos trabajando muy fuertemente en poder disponer que un número importante de trabajadores puedan estar desde su casa garantizándole las herramientas tecnológicas para trabajar que quienes estemos en las oficinas tengamos turnos escalonados para que puedan ellos no tener aglomeraciones y poner o disminuir un poco la tasa de riesgo que allí ocurre insistir mucho en todas las medidas de protección en la limpieza de las instalaciones cuidar mucho todas y cada una de las actividades que se están haciendo y eso pues es parte de lo que actualmente estamos haciendo y vamos a continuar ahora en esta labor pedagógica que tenemos que hacer con todos los usuarios para que no se malinterpreten que estas medidas no representan de ninguna manera gratuidad en el servicio sino que representan un estado en el que las personas que tienen una dificultad para cumplir los compromisos no se vean afectadas por una suspensión pero que inevitablemente en cuanto se termine la emergencia tendremos que hacer unos acuerdos y por eso nuestro personal de trabajo social va a estar haciendo mucha pedagogía al respecto de esto y estamos seguros que vamos a contar con el compromiso de la ciudadanía que va a ver y va a sentir el propio compromiso nuestro en torno a atender esta emergencia bueno, siguiendo un poquito también con los temas de las comunidades yo creo que hay muchas personas que de pronto bueno, siempre hay inconformidades pero siempre han mostrado cierta como inconformidad o cierta cosa con el servicio de agua que a veces de pronto no le llega o que llega de pronto el agua sucia o que ya ¿qué ha pasado de pronto? ¿se han hecho los trabajos que de pronto han traído esas pues esas querellas de la gente aquí en Cincele sí, indudablemente el sentimiento de la gente en muchos sectores reclama el hecho de poder tener un servicio 24 horas en la ciudad yo creo que ese es el principal sentir que tienen los ciudadanos hablando en particular de la ciudad de Cincelejo y esto pues realmente es un sentir natural válido por parte de la ciudadanía que siendo pues habitante de una capital de un departamento tan importante como es el departamento de Sucre merece tener un servicio completamente continuo nosotros digamos hemos hecho mucha pedagogía también en explicar que hay una serie de obras y de acciones que se han desarrollado durante muchos años hace más de siete años llevamos ya tratando de acompañar la inversión pública en la ejecución de unas obras para garantizar que la infraestructura de la ciudad sea lo suficientemente robusta como para soportar un servicio 24 horas y lamentablemente circunstancias externas circunstancias de servidumbres de predios de hechos contractuales han llevado a que esta parte de estas obras no se hayan podido terminar hasta el momento y esto pues ha llevado a que hoy en día todavía los usuarios no hayan podido tener un servicio continuo en la ciudad entonces creo que ese es el principal foco de disgusto afortunadamente estamos muy próximos a la terminación de esas obras estamos muy cerca de la puesta en operación del tanque La Pollita que está en un 97% estaba ayer recibíamos con total alegría ya la terminación de la instalación de la tubería en el aeropuerto de Corozal ahora vendrán la fase del lavado y de las pruebas pero pues ya eso es un adelanto totalmente importante va el pozo 50 en cerca del 60% de manera que estamos muy próximos a tener estas obras en funcionamiento y esto va a aliviar mucho la vulnerabilidad que tiene el acueducto de Cincelejo el día de hoy es que el principal problema es que la ausencia de estas obras ponen al acueducto en una condición de vulnerabilidad extrema y cada vez que ocurre algún tema por ejemplo un daño en una red un tema eléctrico o alguna cosa la afectación para los usuarios es bastante sentida entonces en la medida que estas obras se pongan en funcionamiento vamos a poder lograr ese servicio 24 horas que la gente merece y por supuesto seguramente vamos a poder resarcir un poco esa inconformidad que se ha suscitado en aras de que estando ya en el año 2020 no tengamos todavía un servicio continuo en la ciudad bueno hablando del tanque del apoyito usted dijo que va a un 97% ¿cuál es ese 3% que hace falta para que esté en un 100% y que entre en funcionamiento? bueno ya están haciendo las conexiones hidráulicas terminando las conexiones eléctricas realizando unos rellenos y unos revestimientos y finalmente el cerramiento de la estructura son los elementos que hacen parte de ese 3% que está ya muy próximo a concluirse ¿cuáles son también hablenos un poquito cuáles son como esas obras que usted estaba hablando para que también van a estar en funcionamiento aquí en Cincelejo y que también van a brindar un mejor servicio aquí en la ciudad por supuesto en complemento del tanque de la apoyita tenemos la línea San Jorge Nueva que es una línea que viene desde el Pozo 50 hasta la estación de Corozal y el Pozo 50 también que es otra de las obras que está en terminación estos 3 importantes obras que están en una fase ya muy avanzada pues van a ser el complemento ideal para poder lograr ese objetivo de que la población tenga el servicio 24 horas y pasemos esa página en el desarrollo de la ciudad ¿de cuánto será la inversión o cuánto es la inversión que se han hecho de estas obras aquí en el municipio? el costo inicial que tuvieron estas obras en conjunto 11 obras que fueron o vienen y datan del año 2013 fue en su momento de 110 mil millones de pesos que se sumaron a otros 90 mil millones que ya habían sido invertidos tanto por el gobierno nacional como por el gobierno departamental y el gobierno municipal desde el año 2003 hasta el año 2020 para permitir que tuviéramos una infraestructura mucho más robusta mucho menos vulnerable para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la ciudad bueno muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en el programa de entrevistas de Telenoticia para estar bien informados lo esperamos nuevamente por acá a todos nuestros televidentes y nuestros seguidores de las redes sociales sigan conectados con nosotros siganos viendo aquí en Telenoticia para estar bien informados nos vemos en un nuevo programa Telenoticia Telenoticias para estar bien informado edición mediodía dos y treinta Telenoticia 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 Telenoticia